80 años de vida institucional del Centro de Jubilados y Pensionados de la provincia de Corrientes. Esta fue otra de las actividades que realizaron. Verdaderamente es así, Rosana. Estamos muy felices. Hoy vamos a realizar nuestro acto central de homenaje a todos aquellos socios de la entidad que han colaborado para refundarla allá por el año 2004, 2005, 2006, 2007, hasta que asumió la primera comisión después de la normalización nuevamente del Centro de Jubilados. Tarde de reconocimientos entonces y de reencuentros también. Sobre todo eso, de reencuentros, porque hay algunos que ya no los vimos desde hace un tiempo. Así que yo creo que va a ser una tarde muy emotiva. Además, hemos invitado a las autoridades de nuestra provincia. Ojalá que ellos nos acompañen, porque nosotros pasamos momentos muy duros antes y hoy tenemos un gran diálogo, un gran entendimiento y queremos compartir los buenos momentos con ellos y olvidarnos ya los malos. ¿Qué significan 80 años de vida institucional? 80 años de vida significan muchas cosas. Hemos pasado, por lo menos desde que yo tengo noción, momentos muy lindos, de mucho auge de la institución. Conducciones muy trabajadoras, muy emprendedoras, verdaderos gestores, hombres honestos, como el señor Botelo, ya hoy fallecido, como la señora Berta Cooper Base de Rambón, la primer presidente mujer de esta entidad. Voy más atrás, la gobernación del doctor Fernando Piragini Niveiro, que con su generosidad, cuando fue gobernador de la provincia, donó el terreno para la construcción de nuestra sede en la calle La Rioja. Por eso hoy la Casa del Jubilado lleva su nombre, es la Casa del Jubilado doctor Fernando Piragini Niveiro. Y hoy más reciente, después de una lucha muy dura, después que nuestra institución cayó hasta casi desaparecer, un grupo de socios audaces con la camiseta puesta, dijeron, no, esto no puede ser. Y se comenzó la lucha. Yo en realidad no fui la primera. El que comenzó este movimiento fue el señor Rubén Ramírez. A mí ya me llamaron cuando ya estaban muy avanzadas las gestiones. Y desde allí, bueno, ayudé con mis conocimientos jurídicos, tal vez un poco con mi carácter, que muchos dicen que soy combativa, que soy atropelladora, pero esa época ya pasó. Y hoy estamos con una institución equilibrada, donde vivimos en armonía, disfrutamos de nuestra vida otoñal, con felicidad, con compañerismo y con los brazos abiertos para todos los que quieran venir a nuestra institución. ¿Qué le falta a su gestión? Ay, Rosana, usted tocó el punto álgido. Solamente nos falta que los abuelos no tengamos que ir más a la justicia para reclamar algunos derechos que todavía están por el camino. Nos falta la reforma de la ley de jubilaciones, la derogación de la nefasta ley mestre que nos dejó la última intervención federal, que nos hace mucho daño a nosotros y al Instituto de Previsión Social. Yo estoy esperanzada que muy pronto vamos a tener buenas noticias. Más que nada la esperamos. Y allí yo creo que puedo decir tarea cumplida. Gracias, doctora. Felicitaciones por estos 80 años de Villa Institucional del Centro. Gracias por estar con nosotros.